Tócalo, tócalo, hay que tocarlo Tócalo vieja tú, ahí, ahí está Esto lo tiene mucha novena Bien, vámonos Muy bien ¡Golé! ¡Golé! Sí Salen las puertas y salen los enemigos Están concorporados, desayas tu destino Bajitas los campones, parece un toro fácil La gente va a descorporados Vean tu miedo, llevamos a mi palo Puedes correr, pero no sabrás de aquí Te has confiado, yo no soy animal Que se te vas a odiar a ser Y me fui yo, me fui yo Salud, 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 me fui yo Y nos amó Y nos amó Y nos amó Salud, me fui yo Salud, me fui yo Salud, me fui yo Salud, me fui yo